Me levanto a la mañana, siento una roca en mi almohada Es mi pija que me llega, baby, hasta la cara En tornura vas mordiendo, ahogándote en el calor Méteme el dedo en el orto, nena, antes que acabe, por favor Quise esquivar tu boca y te besé en la mejilla Quise esquivar tus pechos porque loco me volvían Poco a poco fui cayendo, nena, en la loca tentación Tu mirada me alusinó, pero tu culo me embarró Baby, oh sí, nena, oh sí, me gusta Baby, oh Títulos 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 Títulos